¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Terracraft con Archie y la Mouse Y bueno chicos, bueno, 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 bueno Lo que vamos a hacer ahora Básicamente seguir trabajando con esto en el episodio anterior Vieron como llegué hasta aquí Y más allá Madre mía, me parece que voy a hacer una cosita bastante inteligente Que es abrir todos estos nest Así, porque me van a dar cosas repetidas Como palos, tierra, plumas Todo esto, que en realidad Van a ser cosas repetidas Huesos Y que si lo voy abriendo Vale Ah, que puedo poner el hilo Voy a dar este pequeño detalle del Minecraft Voy a sacar otro de estos Voy a sacar otro de estos Es que es molesto, eh Esto, eh, esto lo tiro Esto lo meto, esto lo meto Esto lo meto Eh A ver este Voy a bajar los otros Eh, esto, esto, esto Esto Vale, esto lo pongo aquí, esto lo pongo aquí Bien, y no hay más en el suelo Hay más brutes, eso sí Ahí Esto lo meto Eh Eh Esto, esto La piedra Y Eh Es que es bastante complejo lo que estoy haciendo Aunque no lo pongo Me va a dar risa cuando yo tenga que acomodar todo esto, eh Ahora Ustedes lo ven simple A mí me va a matar De a poco, eh De a poco, pero Vamos a dar donde el Minecraft Vale Eh El tema Lo que les iba diciendo En este episodio van a ser unas minutitas De ver hasta dónde tengo que llegar con esto Hacer un par de talaciones Que Muy que les pese Voy a hacerlas aquí Para después en el siguiente episodio Dedicarme a quitar piedra Y cuando me construí Quiero sacar toda la tierra Eh Hasta el siguiente llano Que viene siendo Eh Aquí Parece ser Y Eh Nada Eso Que tengo un trecho bastante larguito Pero Eh En compañía de la mamma Se hace largo Decirles que estoy muy agradecido Por la cantidad de suscriptores Haber hecho un directo Eh De promoción de canales O Trataré de hacer un directo De una radio Que tengo bastantes ganas De empezar una radio en Minecraft Buscaré Youtubers Que tengan buena voz Eso sí Eh Que sean así en el gente como yo Así me dan bola Porque saben que esto De los youtubers Es Uno va progresando Y va pudiéndose comunicar con youtubers Supongo yo que es así Que tienen un poquito más de suscriptores Y sigue subiendo 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 Supongo que yo Supongo yo que será así No tengo muchas ideas De cómo son las cosas En En youtube Saben que yo Eh Escalar En youtube Voy A medias O sea Escalar Escalar En youtube No estoy haciéndolo Lamentablemente Las cosas Vamos a decirlas Como son Pero Algún día Algún día Me gustaría Que cambiando el banner Posiblemente Suceda Saben que yo Soy medio reticente Esos cambios He estado No sé cuánto Con el mismo banner Que me hizo Un Extraño amigo Y no era mi banner No era mi banner Y ¿Por qué estábamos hablando de esto? ¿Ven? Déficit de atención Mis hijos van a tener El mismo déficit de atención Si tengo hijos Van a tener El mismo déficit de atención Que yo Y Me lo van a deber a mí Me lo van a recordar Me lo van a recordar Hasta el día que me muera No sé por qué No voy a saber bien por qué Porque a esa altura Ya estaré Medio caga Espero Espero Es Lo que suena un padre Que cuando esté Que lleguen los reclamos De los hijos Estar medio Medio mal del bocho Es lo que espera todo padre Y me imagino yo Porque Una cosa Es Discutir Con tu hijo De las cosas Que No O tú le diste Porque tuviste mala suerte En alguna cosa Es Un mal hijo Siempre le quiere dar lo mejor Pero es cierto que Cuando uno crece Y esto lo vi En realidad Lo estoy viendo yo Por No por experiencias personales Sino porque me estoy dando cuenta Que gente Cercana a mi Le está sucediendo Así que Yo les diría Diciendo chicos Me parece que hasta aquí estoy bien ¿No? Si Ahora de irse al nether Joder Y dejar un montón de porquería Dentro de los cofres Porque después me toca hacer Esto de jardín ¿Saben? No voy a poder solo No voy a abrir un servidor Así que lo tendré que hacer solo Joder Joder Chequé la arruiné El tema Voy a tirar todo lo que me parezca Innecesario Ahora mismo Que es básicamente La mitad más uno de las cosas La madera me la voy a quedar La tierra la voy a tirar toda No creo que vaya a necesitar mucha tierra Ahora Ahora Me va a faltar tierra Para hacer la tontería más grande Pero que voy a tener ganas Insospechadas de hacer Y ha quedado de ver un bicho aquí Y no sé qué era El tema Diamante huevo O polvo Diamante Polvo Voy a dejar Lo que viene siendo los huesos En este lugar Aquí voy a dejar Los cristales Que no son del enderío En lo del enderío Que son del enderío En lo del enderío Aquí abajo Me toca después acomodar Algún día acomodaré Se los juro por esta Por la gata La tengo aquí al lado Que se imaginaban Bribones Estaba diciendo otra cosa No, no, no Por la gata Por la gatita Vale Vengo aquí Eh Miren Extiendo la mano Y acaricio Ustedes creen que estaría acariciando Ahora una gata Piénsenlo 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 detenidamente Y analicen Palabra por palabra Lo que dije Los padres que los hayan querido Ustedes Siempre estarán con ustedes En sus pechitos Y a no congojarse A seguir Que seguro Si ustedes respetaban Y querían a sus padres Algo 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 Les habrá dejado adentro Y Si les toco La mala suerte Como a mi De tener Un padre Que no Que no es del todo padre Quédense tranquilos Que Aunque no lo crean Hay padres de vida Porque uno Si Es buena persona Y Conoce gente Conoce gente Conocerá hombres Que son buenos padres Saben Y Que al fin y al cabo Esos hombres Aunque no No lo sepan Ellos ni ustedes Pero en algún momento De sus vidas Se van a dar cuenta Que Van a decir Este tipo Fue un padre para mi Fue Como un padre para mi Primero Esas son las palabras Únicas Y especiales Que hacen de la vida Algo pasable Para nosotros Para los que No Tenemos No hemos crecido Con padres Uyuyú Pero Que tuvimos La suerte Y la delgadeza De conocer A padres Especiales Yo en mi caso He tenido padres Por así decirlo Mis sustitutos A lo largo de mi vida Y Me han logrado Formar Entre paréntesis Para No repetir Los errores Que se llevó Por delante El tipo Que me dio Sus genes ¿Vale? Pero tampoco Es cuestión De dejarse pasar Porque también Es cierto Que hay muchos chicos Y esto lo voy a decir En serio Que No se dan cuenta Voy a llorarme Para hacer un portal Al Nether No se dan cuenta No se dan cuenta A veces De que Tener un padre Y reconocerlo A veces Es la mejor Forma De De mejorar Y tener un padre A veces Aunque tu padre No esté Pero con el simple hecho De que te quiera Y que Te diga La palabra Hijo Muchas veces Es Es suficiente Es suficiente Para que tu Lo puedas llamar padre Sé que hay hijos Que podrían Tal vez Miserse otra cosa Pero el simple hecho Te tienes que sentir Desfortunado Del simple hecho De tener un Padre Que esté Por las sencillas razones De que Hay chicos Que ya Chicos Señores Grandes Gente Que no No tuvo padre Y la pasó muy mal Gente grande En la historia Que no ha tenido padre Y la pasó muy mal Y eso Les deja Miserse Así que yo les recomiendo Muchachos Que desde lo más Sentido de mi corazón Si tienen un padre Traten de pensar Que sería Su vida De ustedes Si no lo hubiesen tenido Que sentirían Y Si al fin y al cabo Han tratado Me cago en la lava Muy bien Ah mira Caí del lado Que no tenía que caer En serio Me spawneó mal Bueno Como yo soy de la idea De que va a llegar Hasta el final Soy un maestro De Pokémon Este no se prende fuego No Este es invencible Decir que tengo Una resistencia A la san Leche Y que esta armadura Dura lo que tiene que durar Bueno No voy a prender fuego No Mucho Mucho no tengo Joda Vale Esperen que voy a llegar Como sé que el Nether es difícil Voy a llegar Voy a picar Voy a meter aquí dentro Vale Aquí dentro Soy feliz Como el Nether nunca está lo suficientemente oscuro Como para que aparezca Gru Espero que esas palabras no sean las últimas que diga Porque no me acuerdo Simplemente por eso No tengo carbón No me he traído antorchas Así que espero que esas palabras sean Sean verdad Voy a necesitar romper piedra luminosa Esperen que quiero dejarme quemar Como que la quemazón puede durar indefinidamente Si que tengo una resistencia a la san leche Esperen eh No sé si se me van a generar corazones Vale Ahí se paró la quemadura Pensemos Ustedes piensen que este Nether La última vez que entré Me dieron una sarda de padros Hasta morir tan impresionante Que no pude seguir Vale Así que Vamos a pensar con delicadez A Necualitense Eso de arriba quiero ir Esto de aquí Es una ducha del ¿Cuánto he pasado? ¿Cinco segundos? ¿Veinte? ¿Veinte? ¿Como mucho? Vale Vale Voy a tratar de aumentar este Deficionante Vale Y ahí tengo Bueno Hay una cantidad de tipos aquí Bueno Y uno Uno de fuego Claro ¿Cómo no iba a estar la muerte En el infierno? Hola señor Hola señor Así que esta espada Es la super leche Del cordero La armadura La estoy a punta Nada de perder Yo me craftee Una Una parte Donde me reviente la armadura Creo que fue por nadar en lava Dime loco Pero creo que fue por nadar en lava ¿Cuál es el tema? Me voy a hacer un portal Un portal aquí No sé si saldré adentro de mi casa De hecho saldré Pero Pero No Voy a hacer un portal Más allá Bien Este no lo voy a usar Porque se me va a reventar Voy a usar este Bien ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto es Onix De un mapa Vale 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 Aquí Tengo luz Lava Lama Sí Luz Luz Aquí Va a estar mi portal Aquí Y aquí Bien El tema Tengo menchero Y tengo obsidio Así que no pueden salir las cosas ¿Vale? Aquí puedo aparecer Es un lugar medio seguro Donde Puedo Llegar a morir Tranquilo ¿Vale? Mechero Y nos ve Vamos a comer Porque puedo salir En una dungeon Cosa que me traería Muy mala Muy mala suerte Sería muy mala suerte Salir en una dungeon ¿No? A esta altura Voy a comer Nos vamos a meter en el portal Eso sí En el portal Son malos bloques Vale Que se recorren Dentro del nether Que fuera del nether Creo que un bloque del nether Soap 7 En el mundo real No me hagan caso Pero vamos a ver Que pasó Ah Dentro de una dungeon Me cago en la puta suerte Eh ¿Qué es esta dungeon? ¿Donde estoy? ¿Donde estoy? Vale ¿Donde estoy? Estoy exactamente Ah Bueno 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 Me salió un nether Eh Ok Eh ¿Y esto me lleva Otra vez al mismo portal? ¿O me cambian de lugar? Porque tendría suerte Si me cambian de lugar Creo que Voy a aparecer Ah no Aquí aparezco Ok El tema Vale Vamos a aprovechar Vamos a hacer La dungeon Que no tenía ni idea De que esta dungeon Estaba aquí Pero me viene bastante bien Hacerme una de estas dungeons Eh Ojo Que creo que va a estar llena de cosas Efectivamente Esta llena de cosas He dado Un puntazo Eh ¿Qué es esto? Esto es kepi Kebab ¿Saben? Esto lo como yo Pelo salado Do Le falto ¿Saben? Voy a meter cosas Dentro de la mochila Que este momento No me va a quedar Vale Eh Voy a Eh Primero Sé donde está El nuevo portal Así que Voy a Me imagino No está muy lejos De la casa ¿Vale? Así que Puedo venirme En otro momento Eh Voy a ponerme Un weapon aquí One point Eh Nuevo Portal Nether Ahí está Muy bien Lo guardo Vale Tenemos un portal Hecho Vale Nos podemos Teletransportar En cualquier momento Se nos deja De decirnos Que este lugar Puede ser Medio peligroso Lo bueno Es que está Iluminado Lo bueno ¿Saben? Hay librerías Ahí están De cocciones Eh Lo que yo A mí me interesa Reventar Son los spawns Aunque no lo crean Eh 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 Hay una tarta Vale Ok Saben que Hemos saltado Directamente Vale Creo que aquí No hay spawns Están en el siguiente Piso Ahí hay un spawns A mí no me engaña A nadie Sabía que había Un spawn Muy adentro De mi corazón De blaze Esto es un blaze Toma Eh Quería uno de estos Toma Le llevo un spawn De blaze Que lo vamos a poder Energizar Cuando tengamos Acaba de aparecer Uno de esos Me negate De un golpe Problemas Y yo Yo también Te mando Un golpe Toma Ahí está Va a ser Que haya un spawn De zombie Aquí Eh No les digo Lo que digo es Tengo 21 niveles De experiencia Me imagino que Reventando spawns Aquí abajo Puede llegar A los 30 O Matando enemigos Que también puede ser La posibilidad Yo sé que había Una bajada Vale Aquí hay Dos weapon case Muy bien Estos son posibilidades De armas Superchettadas Que esta tenía 14 daños De ataque Bien O sea Armas superchettadas Miren Las voy a abrir Ahora 1, 2 Que tengo 4 3 y 4 A ver que me sale Tengo que chocarme Dos mierdas Parecen ser 7 de daño Esta puede ser buena 9 de daño Y una de 11 de daño De ataque Que esta es la base Después le puedo poner Este con el afilado 4 se llevó Bueno Esta puede ser Y esta tiene un efecto 12 second edition Sword Quality perfect Rare Esta podría llegar A quemarme Están diciendo ¿No? Porque tiene una Una cosa Como que prende fuego Lo que toca Es rojo O sea Pedazo de espada Espadoncio Me tocó ¿No? Uy 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 Me parece que esta Va a ser La espada Que voy a llevar En el morro A ver aquí Este es el que agarré Al principio Vale Y voy bajando Eh De estar sacando Un poco de tierra A la casa A El nether Mortal A una dungeon No paro Estoy no estopeable No, por aquí Tengo que bajar Porque me parece Que las cosas Se van a tornar Más difíciles Vamos a sacar esto Vale 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 Bien Esto tenía toque de seda Eh 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 ¿Qué fue eso? Vale Esto lo revinco No sé ¿Qué pasó? Vale Está cerca No sé si se dice ¿Qué es ese ruido, macho? Joder Ya me había venido antes Vale Voy a quitar esto Joder ¿Qué era ese ruido? Vale Este lo reviento ¿Experiencia? Ah Menos mal Ya Me estaba intimando Esto fuera Esto está Sigo comiendo Es Para gastar Soy único Los momentos Es Y eso está en la vida Re Está en la vida Re Bueno Miren por adelante Por atrás Vale Aquí está el spawn Fuera Mi experiencia para mí El spawn de araña Voy a meter Los spawns Dentro de la mochila Las espadas Estas también ¿Este tiene habilidades? No Cruz Sí Cruz Cinderfall Prepare to burn Vale Van a salir Hasta dentro De las rejillas De Uff Vale Van a empezar a salir Monsters Chicos No No sé Si van a salir En el spawn Aquí O sea Aquí abajo Van a salir En otro lado Pero que van a ser Monstruos Van a salir ¿Ven? Aquí hay el primero Señores No se asusten Vale Aquí hay Otro spawn De esqueletos Parece ser No Este es de blaze ¿Por qué? Porque tengo un blaze Tocándome la nariz Aquí hay otro Bien Esto ya está Me estoy fijando Hay un pájaro Aquí abajo No sé cómo han ido Aquí abajo El señor Hay pájaros No hay pájaros Que vivan bajo tierra Saben Sería un punto Bastante interesante En la evolución Que pareciese Aunque sea un pájaro Que viviese bajo tierra Aquí puedo bajar Otro piso Que parece que este piso Está más Más reventado Que Mi conciencia No De piso Ya lo reventé Así que bajamos Siguiente Hola Te visita Vengo de paseo Pi 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 En un auto feo Pi 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 Esa me la Esa la cantaba En el auto Cuando me iba de excursión Que raro Que en el piso En el piso No haya No Aquí no Hay una mesa De encandamentos Que no Yo ya tengo No quiero Escantimar En mesa de encandamento Vale Y aquí hay Siento y una madre Bien Y ahí hay un jefe Que dispara Volas de fuego Aquí hay uno Dos Vale Este Es un jefe Con una cantidad Anormal de vida Creo que Como un jefe Conmigo Es cierto Porque no tiene El poder de ataque Si explota Y hace cosas Muy distintas Este lo revento Este quito Nos da Los blaze Que hay uno Aquí Me trata de disparar Me la invoco Me trata no Me la invoco Ahí está Y quitamos El spawn 27 niveles De experiencia Toma ya Apaga Vámonos Jujujuy Jajaja Vale Ahí hay otro esqueleto Estoy aquí Por los Por los spawns Aunque no lo crean Vale Voy a reventar esto Y creo que me lo están Me invocando Detrás ¿No? Efectivamente Me están invocando Detrás Vale Fuera Listo Hay un arco ahí Hay uno menos aquí Y yo esto Comido Lastrado Engullido La tarta Jajaja Me duele muchísimo La garganta Ya viene siendo Hora de que pare Bueno Miren este Donde está Pensé que seguía Bugueado Venom Axe Blade Que ya tenemos una Es más La tengo de decoración Al costado de mi cuerpo Pero como la que me tocó Ahora es tan bonita Ella Parece que me voy a tener Esa Ustedes escucharon ese ruido ¿No? O sea Yo No No es No viene siendo Imaginación mía Ustedes escucharon ese ruido Tanto como yo A mí no me engañen Ya está la luna Como para nada Dame el miedo La luna debajo de la tierra Eso sería Eso sería El comienzo De algo Super increíble Listo Ya estoy En Yo estoy en 30 niveles de experiencia Tengo dos opciones O me encanto Un martillo nuevo Que viene siendo Lo que voy a hacer Porque El tema de Arreglar El martillo Que tengo O hacerme Un coso más De un spawn más De enemigos Y ahí sí Tener Orfebremente Más niveles de experiencia Pero Eso lo voy a hacer En la casa Porque ya de excursiones Tengo bastantes Mi bosque De transportarse Ahí estamos Antes de que se termine De hacer de noche Yo supuestamente Hice un camino Me caen Rayos y culebras Me cago en todo Vámonos de aquí En donde sea que caiga Me van a caer De todo Tengo la garganta Muy mal El tema De llegar Dormir Hola Tipo Que por esto Por el momento No es mío Extraño El nombre De ese coso Él se llama Agus O no Jesús Jesús Medio manco Medio muerto Ahí está Subimos Ya estoy Para Para camita No No es broma Vale Dormimos Despertamos Y Hacemos recuento La espada Esta Me quiero encantar A ver Cuanto Termina siendo La capacidad De combate De esta espada Porque De sea Lo que me imagino Aquí van a Rodar cabezas Como piñas Y quiero Que sea Enormemente Lo que me imagino A ver Dame un buen Encantamiento Inside Clatu Inside Me dio Afilado 4 Y Retroceso 2 Son 16 Y este Tenía Hola Retroceso 2 Y Light Tengo Ahora una espada De 16 De Ataque First Edition Y había Una Quality Perfecta Y las dos Son perfectas O sea Que tengo Dos espadas Que te cagas Pero la que tengo Ahora es mejor Que la que tenía Antes Increible Increible La hemos sacado La hemos doblado Y la hemos vuelto Poner Toma ya Toma ya Y más Un montón De spawns Que viene siendo Algo super Increible Que tener Spawns Me permitirá A mi Tener más Cosas dentro De la casa Obviamente Obviamente Pero Mi propio Spawn De enemigos Personalizado Va a ser Super Épico Macho Voy a poner Esto aquí Por el momento Y voy a dejar Los spawns Dentro Que conseguimos Recuento Lo que conseguimos Reconseguimos Un spawn De Blaze Zombies Zombie 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 Y Blaze Perfecto Más Los spawns Que tenemos Que lo vamos A ordenar Que son Ahora lo vamos A ordenar Otra vez Ahí Esto lo quito Esto lo pongo Y esto lo ordeno Vale Esqueleto Uno Araña Esqueleto 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 Blaze Zombie 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 Blaze Blaze Lo que dejo aquí Blaze Y Blaze Perfecto Ahora Muchas cosas Épicas Bastante épicas Tenemos Una base En el Nether Que hace tiempo Que quiero tener Una base En el Nether Y quiero ver Una cosita Si yo le doy A no A A A A Aquí Le doy ABG Y me pongo La espada Me la puedo poner aquí Y donde me aparece Vale O sea que lo que está Aquí Vale Esto me aparece En la espalda Yo me puedo poner Esto en la espalda Muy bien Excelente O sea que puedo tener Cosas en la espalda Lo que viene siendo En el segundo slot No lo puedo tener En la espalda O no No puedo Lo puedo tener Esto en la espalda No Lo puedo tener aquí O no Ah esta no Esta no Y esta tampoco Puedo tener La vertana en la espalda En la espalda Esto en la mano Ah no Las espadas Solo las puedo Y porque yo acabo de ver Que tenía Ah porque los escudos Solo los escudos Aparecen en la parte de atrás Tócatelos Eh Pero puedo tener Esta aquí No Puedo tener La 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 cosa de sacrificios Esta la puedo tener Toma ya Me quedo con esta Que ya no me sirve Ni para Nice Ala 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 Eh Soy Loro Noa Zoro Con tres espadas Toma Ya Eh Soy Loro Noa Zoro Increíble Vale El tema Eh Que más Que más Que más Comer Antes de morir Como muero siempre Y ahora bien Eh Me quedan Un par de cositas Por resolver El tema Ya hicimos una base En el Nether Puedo buscar Dracomium Tranquilo Que supuestamente Aparece en el Nether Eh No sin antes decirles Que mañana Eh Haré El directo De esta serie Construyendo Lo haré En una hora Donde puedan aparecer Todos los suscriptores Avisaré antes Eh Quiero ver Cuantos suscriptores Activos tengo En el canal Eh Eh ¿Por qué? Porque la media De los videos Está siendo Un poco extraña Como que sube y baja Extrañamente Y no les da tiempo A ustedes Si bien Eh No soy capaz De contarlo Bien Con exactitud Pero juraría Que no les da tiempo A ustedes Para seguir Una serie No sé si ven varios Se juntan en las casas O ven varios juntos La serie Cosa que me parece Bastante improbable Por el simple hecho De que deben de vivir A muchos kilómetros De distancia Entre ustedes Así que eso Eh Dicho y hecho Todo esto Hay una cosita más Que me gustaría hacer Antes de despedir El episodio Que es Venirme por aquí Y Eh Arreglar el puente El puente Que lo tengo que arreglar Con Eh La piedra De allá atrás Así que posiblemente Ah Aquí hay darkstone 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 Y tengo Eh Darkstone bricks ¿Por qué? Porque me han reventado Medio puente Las cosas como son Así que venimos aquí Y creo que Esto costaba barato ¿No? O sea Esto costaba bastante barato 169 Es barato Aunque no lo crea Usted Señora y señor Eh Vale Ahí aparecen Y los voy quitando De aquí Uno Vale 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 Bien Creo que con esta cantidad Es suficiente Hola Si No va a ser suficiente Esto Voy a quitarlos de arriba Porque la vengo Algo me está diciendo Que los lagazos que tiró Fue porque estaba Uy Ven Se me ataba Se me ataba ¿Hasta arriba? No Uy Uy Tengo sueño Eh Vale Vamos a aprovechar Los últimos minutitos Del episodio Para hacer esto Que en realidad Es una tortería El episodio De construcción fuerte Va a ser Mañana Mañana Que Eh Solo va a ser Un episodio de construcción No explicaré Nada de lo que hice Excepto por la construcción De atrás Nada de lo que hice Dentro del episodio Así que Para los que Quieran Informarse Lo que les pasó En estos episodios Van a tener que verlo Así Es como obra Un buen youtuber Si Tiene una serie Empezada Y quiere Continuarla Vale Y ahora tengo Otra vez El camino Hecho Creo que Me faltaron escaleras Viene siendo La parte Y yo Tengo una duda Esta parte Quedó ya En serio Esta parte Del lago Quedó Es hermosa Si uno Toma una panorámica De esto Eso Ahora si Tendría que decorar Un poquito Tal vez tirar Esa montaña Que queda ahí Toda fea Pero Oigan Esto Esto de aquí Esto de aquí Fue una explosión Que ya me acordé Como fue Yo probando TNT Yo probando Fucking Mega 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 Casi Me caigo TNT Y que me quede Tan ancho Porque no sabía Si había explotado Y después Me explotó Ah que ahí Faltaban bloques De la TNT Y listo Listo Ya está Así que nada chicos Espero les haya gustado Mucho el episodio De hoy Avanzamos bastante Una base en el Nether Una dungeon nueva No es cosa Que se hace Todos los días En Minecraft Ayer tuvieron Un super crafteo Supuestamente Y es que subí Bien el video Así que nada chicos Espero que les haya gustado Mucho este episodio De ser así Dejen un buen like Y nos vemos En el siguiente episodio ¿Se imaginan que los 4 episodios Se grabaron con más audio? Sería una locura Un besazo Un saludo Y hasta la próxima Chau chau Adiós